A Oscar Jiménez le queman los guantes y como no, si en seis meses que tiene con las Águilas será en el primer torneo de Copa de la Apertura 2017 donde al fin el cancerero debute bajo los tres postes amarillos con el primer equipo y él dice estar preparado para demostrar que puede con el paquete Muy emocionado, digo lo más importante es el equipo, entonces por ese lado el que le toque jugar va a estar tranquila la defensa que lo van a hacer muy bien en lo personal estoy preparado, llevo tiempo esperando una oportunidad, así que bueno a esperar y si sí con mucha ilusión El cancerbero se dice conectado y motivado con la exigencia que les ha marcado el técnico Miguel Herrera Ahora con Miguel nos puso bien claro que tenemos que ser protagonista como lo mencioné entonces vamos paso a paso, hicimos ahora el fin pasado un buen partido, la vara está alta pero bueno no se puede hacer mucho menos con esta institución Para terminar explicó que América debe enfocarse en brindar un torneo a la altura de las expectativas de sus seguidores, sobre todo en el Estadio Azteca La gente siempre quiere que su equipo gane de local, eso se entiende, yo creo que los aficionados entienden todo lo que ha pasado pero bueno, digo ya es totalmente otro torneo, otras cosas, si bien ahora contra Querétaro la afición estuvo ahí, contra Pachuca siempre está ahí entonces pues espero que esté ilusionada como nosotros y bueno, creo que este torneo va a ser muy bueno para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!